Hola a todos, a pesar del desarrollo de la ciencia y la tecnología, en el mundo se siguen realizando descubrimientos realmente misteriosos que intrigan a los científicos. Algunos descubrimientos se realizan de manera repentina, como si la naturaleza misma estuviera ofreciendo un acertijo a la humanidad y retándonos a resolverlo. Exactamente de eso hablaremos hoy. ¡Adelante! Imagina que estás sentado en una desolada playa del Océano Pacífico, sientes el rugido de las olas, escuchas el chillido de las gaviotas y disfrutas de la suave y cálida arena debajo de ti, mientras la marea baja, y de repente algo extraño aparece debajo del agua, algo increíble. Eso es exactamente lo que le sucedió en 2001 al Dr. Jim Delgado, un arqueólogo marino que estaba pasando sus vacaciones en Panamá, en la isla de Santelmo. El agua retrocedía lentamente. Al principio el asombrado científico vio una torre. La vieja torre de metal oxidado estaba cubierta con conchas marinas, algas marinas y otros especímenes. Pero a medida que bajaba la marea, el extraño objeto comenzó a tomar formas inesperadas. El médico recordó que había oído una historia entre los pescadores locales. Ellos estaban seguros de que en la costa de la isla de Santelmo, se había hundido un barco espía japonés durante la Segunda Guerra Mundial. El submarino estaba llevando a cabo una misión secreta en el Canal de Panamá, pero no lo logró y se hundió. Lógicamente los pescadores decidieron que el viejo submarino oxidado era japonés, porque es la clase de vehículos que se han encontrado en estas aguas. Sin embargo, la marea seguía bajando, y Delgado entendió que los pescadores estaban equivocados. El submarino, que se encontraba cerca de la orilla durante más de una década, no se parecía a ningún buque que Jim conociera, aunque parecía mucho más antiguo que las naves usadas durante la Segunda Guerra Mundial. Delgado estaba estupefacto. Durante su carrera bastante exitosa, había participado varias veces en el ascenso de barcos antiguos desde el fondo del mar, pero no podía imaginar que el hallazgo más sensacional fuera a hacerlo durante sus vacaciones, tumbado en la playa. El tamaño, la forma y la posición de las cámaras no se parecía al de ningún submarino conocido, a pesar de que conocemos casi todos los vehículos acuáticos de la historia. El diseño y el interior de este increíble descubrimiento subacuático, así como la forma del casco, parecían fantásticos, como sacados de un libro antiguo. Con la ayuda de otros expertos en el campo de las antigüedades marinas, Delgado pudo identificar su sensacional hallazgo. El médico descubrió el submarino Submarine Explorer, uno de los primeros submarinos del mundo que había desaparecido sin dejar rastro. Pero si el submarino funcionaba, ¿cómo sucedió que todos lo olvidaron? Para descubrirlo Jim tuvo que estudiar muchos documentos históricos. El diseñador del Submarine Explorer se llamaba Julius H. Crowell, un inventor alemán que emigró a los Estados Unidos. Siendo un tipo muy talentoso, Crowell quería construir una campana de buceo que pudiera moverse independientemente, y pronto su sueño se hizo realidad. Su bote tenía la forma de un cigarro de 11 metros de largo y dos de ancho. La doble carcasa, tanque de lastre y la cámara de aire comprimido, así como la escotilla de salida, son algunos de los detalles que Crowell incluyó y que siguen siendo usados en los submarinos modernos. A través de escotillas especiales en la parte inferior, la tripulación podía recoger elementos del lecho marino, en primer lugar, conchas con perlas. El barco se movía con una transmisión manejada con las manos y los pies. El 30 de mayo de 1866 se realizó la primera inmersión en las aguas del East River, en Nueva York, y resultó ser un éxito. Una hora después de la inmersión, el Submarine Explorer, junto con el inventor y su equipo, salieron a la superficie, y el orgulloso Crowell mostró a la multitud un cubo de barro del fondo del río. Fue un éxito rotundo. El submarino fue desmantelado y enviado a Panamá, donde iba a ser usado para recolectar conchas de perlas. El inventor quería convertirse en el dueño de una gran fortuna, pero pronto se hizo evidente que estaba demasiado adelantado a su tiempo, tanto que se adelantó a la medicina. Crowell confiaba tanto en su invento, y estaba tan fascinado con la investigación submarina, que no prestó atención a ciertos síntomas, y lastimosamente los científicos de esa época aún no conocían el síndrome de descomprensión. El hecho es que en un ascenso demasiado rápido, las moléculas de nitrógeno forman burbujas en las vesículas del cuerpo humano, y cuanto más tiempo y a mayor profundidad esté el submarino, más grandes son las burbujas. Esto tiene consecuencias realmente terribles que conducen a la muerte. Sí, el Submarine Explorer era técnicamente similar a los submarinos modernos, pero Crowell no sabía que debía protegerse a sí mismo y a su equipo del síndrome de descompresión. El barco ascendía demasiado rápido, gracias a la avanzada tecnología con aire comprimido, pero nadie sabía acerca de la necesidad de equilibrar la presión para equilibrar la descomprensión. En 1867, Crowell y todo el equipo de submarinistas falleció, y los médicos locales decidieron que la causa era una fiebre lugareña. Dos años más tarde, un nuevo y valiente equipo subió a bordo del Submarine Explorer para enriquecerse, y realizaron un buen trabajo, pero tiempo después se enfermaron de la misma misteriosa fiebre. Al final el peligroso submarino fue sacado del agua y dejado en la bahía, a la espera de un equipo más fuerte, pero esto no ocurrió, y el Submarine Explorer fue olvidado por muchos, muchos años. Hoy el viejo submarino todavía está en una de las playas desiertas de Panamá. Los científicos recomiendan tan pronto como sea posible transferir esta muestra única a un museo y llevar a cabo la restauración, antes de que sea demasiado tarde. El agua salada y el viento están destruyendo el Submarine Explorer, un submarino demasiado adelantado para su época. Hey amigo, ¿estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets? Tus pensamientos están enfocados en el futuro, te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor. Entonces visita TechZone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? ¡Genial!